Música Se avecina el próximo ferial y no sabes a dónde ir. Ven, te invitamos a que conozcas Pillar. Tres lagunas sin ningún esfuerzo físico. Pizayambo, Tambo, Ruedio Cocha. Todas ellas dentro del Parque Nacional Yanganate. Además podrás disfrutar de su flora y su fauna. Ven, Pillar tiene mucho que ofrecerte. En este feriado, Pillar espera por ti. Te esperamos.